Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en Casinometro.com. ¡Mucho más que un casino! Oye, estamos en vivo mis amigos, estamos listos, preparados y ahora llegó el momento de... ¡El finicuazo, el más que sabe! Gracias a nuestra buena gente de Goya. Oye, ¿sabías que el cuarto lunes de septiembre se celebra el Día Nacional de Comer en Casa y en Familia, Goya? Valora más que nunca a tu familia. Compartan vivencias y momentos y pasen un tiempo divertido en casa. Comer en casa y en familia es lo mejor. El lunes 27 de septiembre, celebran en familia. Así es, Goya te invita a comer en casa y en familia. Y hablando de familia, aquí tengo una familia que va a jugar con nosotros. Josering, al micrófono, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Bienvenidas, ¿ustedes son de qué pueblo? De Vega Baja. Preséntame a tu familia. Pues él es mi hijo Oniel y él es mi esposo Juan. Muy bien, ¿cuántos años llevan de casado? Seis. Seis años, muy bien. Mire, Oniel, ¿usted se porta bien en la escuela? Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, atención familia. Yo tengo el finicuazo. El finicuazo, yo le voy a hacer una pregunta y él nos va a contestar. Si ustedes entienden que eso es cierto o falso, ustedes me contestan. Por cada correcta que ustedes me digan, yo les voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? Pueden ayudar en familia. Oniel, ayuda a mamá. Juan, ayuda a tu esposa y al nene. ¿Está bien? ¿Está bien preparados? Finicuazo, preparado. Todo el mundo en su casa. A ver si es cierto o falso. Primera pregunta. Si vemos dos leones africanos, ¿cómo sabemos cuál es el macho y cuál es la hembra? Finicuazo, instruyanos. Alex, en esta especie hay diferencias físicas entre machos y hembras. Los leones machos poseen una melena y son de mayor tamaño, mientras que las leonas hembras carecen de melena y son más pequeñas. Esto se conoce como dimorfismo sexual. Este se presenta en la mayoría de las especies y no es más que el conjunto de diferencias morfológicas o apariencias y fisiológicas, funciones y mecanismos que caracterizan y diferencian a los dos sexos de la misma especie. Jocelyn, Oniel, Juan, ¿eso es cierto o falso? Oniel, ¿tú me vas a contestar? Cierto. Cierto. Oniel me dice que eso es cierto. Finicuazo, intrúyanos. Oniel, ¿es cierto? Tiene 20 dólares, eso es papi, eso es. Muy bien. Próxima pregunta. Esta está bien buena. ¿De dónde nace el nombre de Goya? ¿De dónde nace el nombre de Goya? Finicuazo, intrúyanos. Mira Alex, al estallar la guerra civil española en el 1936, la embarcación de productos quedó suspendida. Fue entonces que un amigo llamado José Calderón le ofreció vender varios productos de otros países, entre ellos unas sardinas que tenían la marca Goya. Prudencio Unanue le gustó el nombre de estas sardinas y procedió a comprar el nombre por la cantidad de un dólar. Con esta compra, el nombre de la empresa fue cambiado a Goya Inc. Muchachos, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Finicuazo, intrúyanos. Es cierto. Tiene 20, muy bien. Tiene 40. Oye, Miguel, las has pegado, papá. Próxima. ¿Cuál es el tamaño promedio del pez espada? ¿Cuál es el tamaño promedio? Ese está bien buena. ¿Cuál es el tamaño promedio del pez espada? Finicuazo, intrúyanos. Mira Alex, un pez espada acabado de nacer mide alrededor de 3 centímetros. De 3 milímetros, discúlpame. Y según va desarrollándose, la forma del cuerpo cambia y las mandíbulas se alargan. Y en la etapa adulta alcanza un tamaño promedio de 5 pies, aunque pudiera crecer hasta 16 pies de largo. ¡Wow! ¡Qué rayo! Yo seré en Juan y O'Neal. Pero en promedio son 5 pies. En promedio son 5 pies y llega a crecer hasta 16 pies de largo. ¡Wow! Familia, ¿eso es cierto o falso, Jocelyn? O O'Neal. Es falso. Ese es falso. Finicuazo, intrúyanos. Es falso. ¡Tiene 20! ¡Va, con 20! Muy bien. En promedio mide 7 pies y llega a alcanzar 14 pies de largo. Ok, perfecto. Vamos con el otro. ¿Quién fue fundador de Goya? Finicuazo, ¿quién fue fundador de Goya? Y si es Goya, tiene que ser bueno. Adelante. Establecida en el 1936, Don Prudencio Unanue y su esposa Carolina, ambos oriundos de España, Goya fue fundado en el 1936 bajo el nombre de Unanue & Sons Inc. La historia de Goya está estrechamente vinculada tanto con la importancia de la familia como la realización del sueño americano. Juan, O'Neal y Jocelyn, ¿eso es cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo. Es cierto. ¡Ay, no puedo ser ahí! Tranquilo, Daniel, que no ha pasado nada. Pero eso es cierto, eso es cierto. Es cierto. Muy bien. Y aprendimos, aprendimos algo importante. Próxima. ¿Cuántos huevos puede poner una mariposa? ¿Cuántos huevos puede poner una mariposa? Finicuazo, instruyanos. Álex, cada hembra pone alrededor de 500 huevos de 2 milímetros de tamaño individualmente, no en grupo, ¿ok? En la parte inferior de las hojas de las plantas, o sea que los ponen en la parte de abajo de las hojas de las plantas. Una vez que los deposita, la monarca muere. Y estos huevos tardan de 4 a 8 días en eclosionar. ¿La mariposa muere? La mariposa muere. ¿Después que pone los huevos? Después que pone los huevos. Interesante. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Finicuazo. Es falso. Pone alrededor de 400 huevos. ¿Y muere como quiera? Y mueren como quiera, sí. Todo el resto, todo el dato adicional es real. Ok, tranquilo, vamos otra vez, vamos otro chico, chica, vamos allá. Dice por aquí. ¿Dónde habita el manatí? ¿Dónde habita el manatí? Mírales, los manatí se encuentran en aguas llanas, exclusivamente en zonas costeras, donde las praderas de hierbas marinas y las vegetaciones de agua dulce proliferan. ¿Eso es cierto o falso? Yo seré Juan y O'Neal. Y hay que cuidar los manatíes. ¿Cierto? Él dice que es cierto, Finicuazo. Es falso. Además de aguas llanas en ríos lentos, estuarios, bahías de agua salada, canales y zonas costeras, en particular donde las praderas de hierbas marinas proliferan. Ah, ok, ok. Pero también habitan en agua dulce. Perfecto. Vamos por la próxima. ¿De dónde provienen los perros salchichas? ¿De dónde provienen los perros salchichas, Finicuazo? El Dash Hon. Ajá. O también llamado más comúnmente perro salchicha o también Tekel, fue creado en Alemania, donde era conocido también como el perro tejón. Dash, que significa tejón, y Hon, que significa perro. Perro. Josery, Juan, O'Neal, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Cierto, O'Neal dice que es cierto. Es cierto. ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! Próxima. Esta está bien buena. Esta yo la quiero aprenderla porque no la sé. ¿Por qué las bananas son amarillas? ¿Por qué las bananas son amarillas, Finicuazo? ¡Cintrúyanos! Mira, Alex, en la cáscara de la banana se encuentran unos orgánulos. Estos orgánulos están recubiertos por un pigmento que refleja el espectro verde. Este pigmento es llamado clorofila. La clorofila está presente en la piel del banano antes de iniciar el proceso de maduración. Ajá. Pero una vez el proceso inicia y el fruto comienza una respiración acelerada y una degradación de las células y de los tejidos vegetales, la clorofila se empieza a degradar por el deterioro de los cloroplastos. Por esa razón, ocurre una decoloración y se va volviendo amarilla. ¿Eso es cierto o falso? Chacho, no dio más vuelta que la machina de las patronales Fajardo. ¿Eso es cierto o falso? Chacho, no dio más vuelta que la machina de las patronales Fajardo. Cierto. ¿Cierto, Finicuazo? Es cierto. ¿Tiene 20 más? Eso es. Última pregunta. ¿Por qué los pingüinos usualmente son de color blanco y negro? ¿Por qué los pingüinos usualmente son de color blanco y negro? Los pingüinos... Ajá. El color blanco y negro de los pingüinos los protege de las focas leopardos y los tiburones, porque desde abajo, sus partes inferiores blancas son difíciles de distinguir del brillo de la superficie del océano. Ajá. Así se esconden en plena luz del día. O sea, son maestros del camuflaje. Última, chicos. Familia última. Para cuadrarles esto en 120 dólares. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, intrúyanos. Es cierto. Tienen 20 dólares más. Muy bien. Se llevaron la familia. 120 dólares. Gracias por haber estado con nosotros. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Quédate ahí, que estamos en vivo. Y por ahí vienen los Big One. Hay que quedarte con Telemundo. Telemundo. Alegría. Alegría.